¿Qué es el lugar de la tranquila? El lema nuestro siempre ha sido lo mismo y sigue siendo la misma, la ciudad más limpia no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia, en ninguna casa de familia usted va a poder mantener la casa limpia si usted la va limpiando y por detrás sus hijos la van ensuciando, en La Rioja pasa esto, nos costó casi 4 días de trabajo intenso, un presupuesto de casi 100.000 pesos, limpiar parte, parte, porque tenemos que mantener toda la ciudad, de lo que es detrás del San Nicolás, de la figura de San Nicolás, en la ruta del camino del Pinar, donde también se había armado un basural prácticamente y donde hemos descubierto y hemos sacado fotos de varios vehículos del Estado Provincial que también iban a tirar la basura ahí, por eso tenemos que darle ejemplo a nosotros y tenemos que ser muy severos con el tema de la multa para que podamos mejorar nuestra calidad como ciudadanos. ¿Usted cree que la gente va a tomar conciencia una vez que se le empieza a sacar multa por tirar o arrojar basura? La gente cuando ya ve los predios limpios, la gente ya se va, no es el tema de la multa, la multa es un elemento correctivo, es un elemento de una represión fiscal a los efectos de que la gente pueda acostumbrarse a convivir y a respetarse a sí mismo y respetar por supuesto a sus pares, pero no es el objeto nuestro la multa por la multa misma, sino simplemente para tener que establecer cuáles son los límites, los cuales los ciudadanos no podemos pasar para que convivamos en una ciudad absolutamente habitable. Gracias por ver el video.